¡Buenos días chicos y chicas! Soy MrBlackCafé y estamos aquí en otro nuevo TuttoMinecraft ¡Faora! Es lo que yo quería enseñaros Esta vez lo que voy a hacer va a ser una máquina de generar maná Que tenga, por así decirlo, una geometría muy oculta Que no tengamos que tener ahí un monstruo de... de... de construcción para que nos dé maná Ya que cuesta bastante Y luego tenemos que ir colocando las florecitas manualmente y todo eso Mira, me acabo de cargar un trozo de tierra Ya está reparado, ¿vale? Y ahora voy a cambiar lo que viene siendo la cámara ¡Ah! ¡Perfecto! Cambiado, ¿qué sería? Como podéis ver, aquí tengo unos agujeros acristalados Para poder ver cómo están las flores Porque necesitamos un poquito... voy a pegarla aquí así Para ponerme debajo, exacto Para poder ver las flores Ahora sí le doy aquí a poner flores Hay que llevar cuidado porque se abre una trampilla Soy así Y mirad, ya tenemos hidrohortensias puestas ¿Vale? Este es un sistema que se basa en hidrohortensias Las hidrohortensias lo que hacen es Cogen agua y la van transformando poquito a poquito en maná Como podéis ver, tengo mis esparcidores de maná que se van llenando poquito a poquito Aquí los tenéis Ok Y si tenéis alguna duda en cuanto a que la hidrohortensia Se autolincará al esparcidor de maná ¡Sí! Exactamente Cuando yo tengo un esparcidor de maná y coloco una flor Se autolinca al esparcidor de maná más cercano Así que no tengáis problema en eso, ¿vale? Luego tenemos una segunda palanca que lo que hace es Activar el sistema de alimentación de flores ¿Vale? Mirad aquí ¡Oh! ¡Qué chulo, eh! Tengo unas pedazos de trampillas Que no se ven Gracias al mod del Carpenter Blocks Y aquí lo que tenemos que poner son un montón de hidrohortensias ¿Por qué? Porque nuestro sistema de alimentación de hidrohortensias Lo voy a activar ¡Oh! ¿Veis? Como podéis ver Ya los motores se están poniendo en marcha Y las hidrohortensias van camino hacia su destino Es un sistema bastante sencillote Y que funciona bastante bien Esto no va a parar hasta que lo que viene siendo todos los dispensadores estén llenos ¿Qué ocurre? Los dispensadores Los colocadores de bloque Los colocadores de bloques tienen nueve Aquí lo vamos a ver Aquí Tienen nueve slots y caben muchísimas hidrohortensias Podéis hacerlo igual Si lo que viene siendo todas las cañerías Pero tendréis que llenar a mano todos los colocadores de bloque Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo ¿Vale, chicos? ¿Por qué tenemos todo este sistema de alimentación y de colocación de flores? Porque estas flores a los tres días de Minecraft Se van Se rompen Es un problema Y hay que colocarlas a mano Con este sistema se colocan solas Es algo bastante cómodo Y bueno Espero que os guste, chicos Vamos a explicarlo Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede tener construido Y que no te afecte en absoluto a lo que viene siendo tu organización de tu casa O sea, solamente tendrías la pila de mana y los esparcidores Porque los cristales los puedes quitar incluso, si quieres Es algo bastante sencillo y que queda bastante guay Y pasa bastante desapercibido, chicos Así que ahora nos vamos a poner ahora manos a la obra Bueno, chicos Y ahora nos ponemos un poquitín a construir esto, lo siguiente, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es dejar varias alturas Por ejemplo, una o dos alturas, así Vamos a hacer lo que viene siendo toda la estructura en cristal para que lo veáis No os recomiendo hacer primero la estructura y luego colocar el resto de cosas Porque os vais a liar, ¿vale? Esta viene siendo la forma más guay de hacerlo, ¿vale? Así Aquí, exactamente Y ahora sería colocar una altura nueva Otra altura y en esta segunda altura otro trozo de tierra Así, chicos Ahora pondríamos aquí Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y trozo de tierra Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y trozo de tierra, ¿vale, chicos? ¡Vamos a darle caña! Perfecto, chicos Ya tenemos aquí nuestra estructura A ver, no os podéis pasar colocando flores ¿Vale? En mi caso podéis hacer dos pisos o incluso un tercer piso Pero no os lo recomiendo Yo creo que con dos pisos tendréis suficiente ¿Por qué? Porque hay un problema de altura Desde el mana spreader hasta las flores Que no pueden estar alejados más de X bloques ¿Vale? Por eso yo aquí no lo tengo construido En verdad Teniendo los dos pisos Esto lo podéis repetir dos o tres veces Tener aquí Como varias construcciones Para que os dé bastante mana Sería algo bastante Eh... Suficiente Funcional Y vale, aquí estamos El siguiente paso sería llenarlo todo de agua Desde lo que me siento el cristal Así exactamente No desde aquí arriba Desde el cristal ¿Por qué? Porque esta parte la vamos a tapiar O ya tenemos construido esto Como podéis ver Queda y pasa bastante desapercibido ¿Qué sería lo siguiente? Sería poner aquí Una tira entera así de tierra Así Y otra aquí atrás Vale Estas tiras de tierra no son funcionales Pero son necesarias para colocar Los colocadores de bloques Ya que necesitan un bloque de fondo Que lo sustente Si no es un lío colocarlos Os lo recomiendo chicos Y ahora una vez habiendo colocado Todos los colocadores de bloques Quitaríamos estas Estos bloques de arena Porque son inservibles Vale chicos Ya tenemos lo que viene siendo La estructura básica ¿Qué sería ahora lo siguiente? Pues yo ahora os recomiendo Poner una hidrohortensia Hidrohortensia Para que tengáis un poquito De guía Para que veáis un poquito Como va a quedar ¿No? Esto va a quedar así Aquí ¿Veis? Ha quedado de ole Chicos Ahora el siguiente paso chicos Sería conectarlo todo Con un camino de redstone paste Para ello lo que tenemos que hacer Es un camino bastante seguro Y seguido Entre todos los colocadores De bloques Chicos Consejo número uno A la hora de generar El camino seguro Para la redstone paste Os recomiendo Que lo pongáis Todo de tierra O de algún material Que no sea cristal Ya que el redstone paste No se adhiere al cristal ¿Vale? Y como podéis ver Ahora hacemos Un camino de redstone paste Perfecto chicos Ya tenemos El camino de redstone paste Podéis hacerlo Tanto por los laterales Como por la parte trasera Eso es Indiferente Bueno chicos Ahora lo que tendríamos que hacer Sería ir aumentando Un poquitín Más esta superficie Para que Fuésemos viendo Como queda el resultado ¿Vale chicos? Yo entiendo Que vosotros Esto no lo vais a hacer Al aire Lo haréis Excavado en la tierra Para lo cual Os recomiendo Hacer un gran hoyo Bueno chicos El siguiente paso Sería colocar El cofre Donde vamos a poner Nuestras hidrohortensias Para ello Lo tendríamos que poner En algún sitio Donde nos molestará mucho Como por ejemplo Aquí Pondremos los bloques Necesarios Para situarlos Y luego Los quitaremos Vale Ahora lo que tendríamos que hacer Sería colocar Aquí Una tubería de madera Aquí Otra tubería de madera Y venirnos aquí Y hacer que fuera de día Porque si no No vais a ver un pijo Así Y conectar Ahora todos los colocadores De bloques Con tuberías De oro ¿Por qué tuberías de oro? En verdad Pueden ser del material Que os interese Pero el oro Lo que hace Es acelerar Los materiales Por las tuberías Y a nosotros Y a nosotros Nos interesa Que lleguen Bastante rápido Los materiales ¿Qué ocurre? Si vosotros No queréis gastar oro Y las queréis hacer De roca No hay ningún problema Ahora no van a llegar Tan rápido Como deberían Y bueno chicos Ya tengo conectados Todos los colocadores De bloques Con los pertinentes Con el pertinente Cofre Y me diréis ¿Por qué lo haces así Y no lo conectas todo de golpe? ¿Por qué necesito Que sea más o menos simétrico? Porque a la hora De viajar Las hidrohortensias Siempre lo van a hacer De una forma Mucho más equitativa Hacia los colocadores De bloques Si las repartimos De forma simétrica Si no Este colocador De bloques Podría tener 120 hidrohortensias Y este Podría tener Unas 20 Así que hay que hacerlo De la forma Más simétrica posible ¿Vale chicos? Ahora la pregunta es ¿Cómo sacamos Las hidrohortensias Del cofre? Muy fácilmente Ponemos aquí Un motor De redstone Aquí otro motor De redstone En contacto Con lo que viene siendo Las tuberías De madera ¿Por qué motores De redstone? Porque nos da La seguridad De que no van a explotar El motor De redstone No necesita De ningún tipo De combustible Por lo tanto Podemos dejarlos Funcionando Y olvidarnos De ellos ¿Vale? ¿Cuál sería El siguiente pasadora? Ahora tendríamos Que generar Un camino Libre Por el cual Hacer llegar La señal De redstone Hasta la parte Exterior De todo Este sistema ¿No? Una buena forma Sería hacer así ¿Vale? Por este camino Que estamos dejando Aquí Exactamente Ahora cogeríamos La redstone Paste Y sería tan fácil Como llenar Este caminito No sé si os acordáis Que la redstone Paste Puede viajar Por cualquier Tipo De superficie Se puede poner Incluso De una forma Así así Perfecto Como podéis ver Como podéis ver Ya tenemos Un camino Ah Se me ha olvidado Uno Aquí Aquí un poquitín Y aquí un poquitín ¿Veis? Ya tengo conectados Nuestros dos motores De redstone Hacia una palanca Que vamos a poner Aquí Y además Ahora mismo ¿Vale? Y vamos a ponerlo Todo hacia una palanca Que vamos a colocar Aquí ahora mismo Pum Así ¿Vale? La colocamos De una manera bonita Y como podéis ver La señal llega Simétricamente Hacia los motores ¿Por qué simétricamente? Porque me interesa Que salgan A la vez Una hidrohortensia Por este lado Y una hidrohortensia Por ese lado Si no Podríamos cometer El mismo error Esta parte Podría tener Más hidrohortensias Que esta parte ¿Vale? Vale chicos Otro consejo Yo pondría aquí Pondría una trampilla Del Carpenters Block ¿Por qué? Porque este mod Me da La posibilidad ¿Vale? De colocarlo Pum Perdonarme Este mod Me da la posibilidad De tintar La trampilla De Un bloque ¿No? Y lo bueno De esto Es que Las trampillas Con la tierra No se ven En absoluto ¿Veis? Queda bastante Bien camuflado No se ve Nada Y de esta manera Queda todo Mucho más Oculto ¿Vale? A ver Yo os recomiendo Que en la zona Donde tengamos La hidrohortensia Pongamos Un cristal Que lo tengo aquí ¿Por qué? Porque si no Nunca vamos a ser capaces De saber Cuando es necesario Que coloquemos Nuevas hidrohortensias Porque no lo estaremos viendo Si que yo recomiendo Que hagáis así Así cuando vengáis por aquí Y veáis que no hay Hidrohortensia Veréis que es el momento Adecuado De autocolocarlas ¿Vale? Ahora el siguiente paso Que nos queda Sería conectar Todo el sistema De colocadores de bloque A otra palanca Para tener nuestro sistema Automatizado De una vez por todas Para ello Lo que tendríamos que hacer Sería generar Lo que viene siendo Un camino directo Desde Este circuito De redstone Hacia una palanca Que vamos a colocar Por ejemplo Aquí Para que quede Un poquito simestrico Con esta palanca Que vamos a poner aquí ¿Cuál sería la forma? Muy fácil Tendríamos que hacer llegar Un camino recto Por ejemplo Por aquí arriba Gracias al poder De la redstone Compaste Mirad chicos Que fácil que es Y ya tendríamos Nuestro sistema Preparado Vamos a apagar esto ya Y tendríamos Nuestro sistema Preparado Para colocar Hidrohortens Vale chicos Una cosa que se me ha olvidado Contaros ¿Vale? Si colocamos Lo que viene siendo El circuito Bastante grande O de una forma Muy alejada La señal No llegará Y se enfriará Y no llegará A todos Los colocadores Para ello Lo único Que habría que hacer Sería Colocar Repetidores De mana Aquí por ejemplo Podríamos colocar Uno aquí Y hacer que la señal Fuera bastante Más potente ¿Veis? Como podéis ver Ahora la señal Si que llegaría A casi todos los rincones También voy a decir Que he puesto aquí He colocado aquí Mejor dicho Otro repetidor Esto lo único que hace Es que la señal Llegue más lejos ¿Veis? Y ahora la señal Ya no está De esta forma Podemos hacer Llegar la señal A cualquier parte De nuestro sistema Y como podéis ver Ahora Tenemos nuestras Hidrohortensias Cada una En nuestro lugar Y si recogemos La varita del bosque Podemos Cercionarnos De que tiene El click En el Repetidor de mana Por lo tanto Están linkadas En el esparcidor de mana Mejor dicho ¿Vale? Y como podéis ver Ya está Todo empezando a fluir Ya tenemos La mana Empezando a llenarse Y todo De una manera Bastante automática Ahora Si no queréis Equivocaros Yo os recomiendo Que os pongáis aquí Unos cartelitos Y pondría aquí Colocador Y aquí pondría Alimentador Y así Tenéis una idea De lo que estáis Accionando cada vez Vale chicos He de recordaros Que esto ocurre Una vez Cada tres días Si os da por jugar Mucho al minecraft Lo vais a tener que ir Haciendo bastantes veces Y si luego No queréis que se vea Desde el cristal La parte de dentro Que queda un poquito fea Pues sería tan fácil Como coger Unos trozos Del material Que seleccionéis Así Ir tapando Estas aberturas De esta forma No se verá Nada Desde arriba Y quedará Todo más automático Se ve esta parte De aquí Me cachis en 10 Vale Pues vamos a quitarla ¿Veis? Y ya no se ve Nada Simplemente se vería El colocador Y la florecita Y queda todo Muy tapado Nadie sabe Que tenéis aquí montados Todo un sistema Automático Y así os hace la vida Un poquito Más fácil ¿Vale chicos? Bueno pues Esto vamos a tirar Todo esto de aquí Que no me interesa Vamos a tirarlo Todo por ahí Me cojo la varita Me voy A mi zona Que esta en verdad Es la misma Lo único que pasa Que está mejor No sé Más bonita He puesto He puesto Unos arbolitos Perfecto Y eso es lo que quería contaros Chicos Espero que os haya gustado Espero que os sea sutil Y en el próximo episodio De Tutominecraft Haremos algo parecido ¿Vale? Vamos a intentar Automatizar todo lo que podamos El botanía ¿Vale chicos? Gracias por verme Wup 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 Botanía Automático Wup 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 Wup